Hola, buenas. Mi nombre es Yasney y a Dios gracias. Soy Arén de los Estados Unidos desde noviembre del año pasado. Quiero compartir con ustedes la alegría tan grande que se siente y quiero primero que todo decirles que con la ayuda de Dios, con la ayuda de la familia y con la ayuda de profesores como Lidixi, como Rey, sí se puede lograr. No importa cuántas veces tengas que ir al examen, sí se puede. Quiero compartirles cómo yo lo hice. Quizás así les pueda ayudar un poquito. El examen no es un examen fácil. Todo el mundo lo sabe. Es un examen que necesita de mucho sacrificio, de mucha dedicación. Pero bueno, es todo. Hay que hacerlo. Lo que yo hice fue hacer muchos exámenes de preguntas. Bancos de preguntas de Sounder, bancos de preguntas de Pearson, bancos de preguntas de Uwar. Pero el que más me ayudó fue el banco de preguntas del Enklex. Este banco de preguntas tiene mucho critical thinking. Los puede ayudar muchísimo porque el examen está probado de que lleva tanto de estrategia como de conocimiento. Es un combo que ayuda al estudiante a poder pasar el Enklex. Cuando yo conocí a Dios Gracia, al profesor Rey y la profesora Lidixi, indiscutiblemente me di cuenta que a mí me faltaban muchas estrategias. Sí las había escuchado anteriormente, pero no sabía en qué consistía cada una. Hasta que Rey y la profesora Lidixi, como hay unas compañeras de aula que decían que es el dúo dinámico. Estoy de acuerdo, es el dúo dinámico que te proveen estrategias, pero también te proveen conocimiento. Entonces, con esas dos cosas puedes ir al examen y pasarlo. No importa, de nuevo repito, qué tiempo te tome. No importa, sino el tiempo en que tú le puedas dedicar haciendo preguntas. Yo hacía mínimo 100 al día y trataba de aplicar cada una de sus enseñanzas en cada una de las preguntas. No les niego que me tardaba 3-4 horas haciendo 100 preguntas, nada más. Pero eso va escogiendo el paso y a medida que vas haciendo, vas dándote cuenta que puedes hacer un poquito más porque tu cerebro se va acostumbrando a usarlas. No se desanime si no conoce de estas estrategias. El profesor Rey y la profesora Lidixi, con mucho amor y mucha paciencia, se las van a enseñar. Y si es la primera vez que escucha de esto, pues tampoco se desanime que todo tiene su tiempo. Lo que sí mi consejo es, úsenlas día a día por cada una de las preguntas. El profesor Rey y la profesora Lidixi están ahí para ayudarlos por siempre. Son personas muy profesionales, son personas de mucho amor en su corazón, que ellos van a estar dispuestos cada día para usted. Mi consejo una vez más, haga preguntas diarias, esfuércese muchísimo. Que como personas como yo, muchísimas personas como yo una vez más, han pasado el encle. Así que sí se puede. Es un gigante que con la ayuda de Dios y la ayuda de los profesores vamos a poder vencer. ¿Y por qué no? Contáctense con el profesor Rey. Me gustaría que otras personas que estuvieran pasando por esta situación, o sea, preparándose para el encle, supieran de este mensaje. Háganle saber que existen dos personas, dos profesores sumamente especiales, que saben de contenido y saben de estrategias. No son personas que los van a engañar, son personas que le van a hablar con sinceridad y que los van a guiar. Usen el enclex, es un banco de preguntas espectacular, que te van a poder ayudar a utilizar estas estrategias y te van a dar crítica al thinking, que es lo que nos va a ayudar a hacer el pase del examen. Por favor, si tienen alguna pregunta, contarte con ellos. Y si no están en el cruce, por favor háganle saber para que se incorporen, que este es el mejor camino. Bueno, con la ayuda de Diosito, con la ayuda de la familia, que para mí la ayuda de mi familia fue sumamente importante, y con la ayuda de ellos dos van a poder pasar el enclex. Ya les digo, estudiar, estudiar, hacer preguntas y muchas preguntas, aplicar las estrategias, aunque les cueste un poquito de trabajo al principio, pero se van a ir acostumbrando. Y número tres, si tienen alguna compañera o algún amigo que los pueda ayudar a estudiar juntitos, pues mucho mejor, porque así comparten cómo se ve la pregunta, cómo ellos ven la respuesta, y así te puede dar una idea de cómo aplicarlo tú también a la hora del examen. Señores y señoras, sí se puede, con la ayuda de Dios, sí se puede. No se desanimen, si se caen, se vuelven a levantar con mucho más fuerza, porque así nos han pasado a todos. Así que adelante, sigan esforzándose muchísimo, y cualquier cosita, pues contacten con Ray, contacten con Lidixi, que ellos van a estar ahí para ustedes. Dios los bendiga un montón, y quiero que este video sea de exactación, y que puedan seguir adelante. Que sí se puede. Espero en Dios que este año muchos puedan adquirir la licencia, y si no es este año, pues es el que viene. Pero que compartan de esta también alegría que tenemos todos los que hemos pasado. Dios los bendiga un montón, que les dé mucha inteligencia y mucha sabiduría, y nos vemos, si Dios quiere. Bueno, mil bendiciones. Bye-bye.